¡Ay, hija! ¡Qué bueno que te animaste a venir! Un baño de burbujas te va a caer de maravilla. Yo estoy convencida que hasta las malas vibras te quita. Oye, ma, y hablando de malas vibras, ¿cómo le haces para verte tan joven? No es nada fácil, hija. Muchos sacrificios y mucha disciplina. Pero lo más importante es que todos los problemas se te resbalen, hija. Eso es lo más importante. Ay, mamá, pues yo no creo que sea eso, ¿eh? Te la pasas peleando con mi papá. Ay, ¿a poco nunca te has metido cuchillo? Detallitos, princesa, detallitos que es muy diferente. Lo mejor siempre es mantener el buen humor, hija. Pues qué bueno que me lo dices, ¿eh? Porque así sí me animo a decirte lo que tengo pensado hacer. A ver, ¿qué tienes pensado hacer, princesa? Quiero ir a vivir con Luciano. Si lo que quieres es mi consejo, hija, será mejor que ni me lo pidas. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy de acuerdo que te vayas a vivir con ese morrillo, mi hijita. Yo quiero que salgas de la casa vestida de blanco. Mamá, esos serán otros tiempos. Ahorita la gente primero se va a vivir con el novio. Y si funciona, bueno, y si no, pues ya, next. No, hija, yo no quiero que seas del montón. Nunca lo has sido. No, mi hijita. Tú primero termina tu carrera, vive la vida, relájate. No te tienes que amarrar tan chiquita, hija. Luego terminas como... ¿Como quién? Pues como muchas tontas que están amarradas ahí en un matrimonio sin salida, hija. Como el tuyo, mamá. ¿Quieres que hable con tu papá, verdad? Pues si haces eso por mí, te lo voy a agradecer toda la vida. No tarda en llegar, hija. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo sé cómo decirle las cosas sin que nos manden a la chingada. Así que prepárate. No tarda en llegar. Va. Gracias, mami. Gracias, mami. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.